Largaron el premio Tristezacat, primer turno. Salen muy juntas, trata de hacer la delantera el 1, pequeña ventaja sobre el 6 y arriba el 7. Más abierta se viene desempeñando el 9, línea con el 10, más abierta corre el 12. Recorridos ya los primeros metros de carrera con lucha en la vanguardia, 1, pequeña ventaja sobre el 6 y arriba el 9. Por dentro carga el 7, más abierta se viene desempeñando el 10, en línea con el 12, pasan por la señal de los 500 metros. Continúa la lucha en la vanguardia, cabeza a cabeza, el 1, pequeña ventaja sobre el 6 que insiste, se arrima el 9. Por dentro viene avanzando el 7, más abierta carga el 12, en línea con el 10. Desde el fondo lo viene haciendo el 4, más abierta se viene desempeñando el 14. Descuenta ya los últimos 250 metros de carrera y es intensa la lucha en la vanguardia, abierta el 6, pequeña ventaja sobre el 1. Abierta va resueltamente, busca la vanguardia del 4, últimos 50 metros de carrera, se impone el 4. Con apreciable ventaja sobre el 9, abierta el 14 y cruzando el disco.